Horrores, no se veía nada, no encontraban indicios de bebé. ¡Uff! ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más si eres nuevo por aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura y te invito a que te quedes a ver el vídeo y si te gusta te suscribas en el botoncito aquí debajo para que así formes parte de esta dulce familia. Este vídeo va sobre el primer mes de embarazo, va sobre la semana 1-4, los síntomas, la ecografía que me hicieron, porque me hicieron una ya, ¿qué más? Pues lo que me estoy tomando, cómo nos enteramos, los síntomas antes de hacer el test, después de hacer el test, etc, etc, etc. Con lo cual, si os interesa, pues nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Antes de nada, deciros que si estáis embarazadas o si tenéis pensamiento de que podéis estarlo, los síntomas que yo tuve o que yo he tenido no quiere decir que todas las mujeres lo tengan y estén embarazadas porque tengan esos síntomas. No, hay mujeres que no, ¿sabes? No tienen ningún síntoma extraño ni nada, sino típicos dolores de regla o ni siquiera eso y están embarazadas. Después hacen el test por la falta y están embarazadas. Hay mujeres que le dan muchos más síntomas que yo, hay mujeres diferentes, o sea, cada cuerpo, cada cuerpo de la mujer es diferente y cada embarazo es diferente, porque yo con Iker no tuve los mismos síntomas que tengo ahora en este embarazo. Con lo cual, antes que nada, si no tenéis estos síntomas, no os preocupéis, no quiere decir que no estéis embarazadas si lo estáis buscando. Puede ser que sí y que simplemente, pues, tengáis la falta y ya está. Para ponerlos en antecedentes, yo, mis ciclos son regulares, mis ciclos son de 28 días, más o menos, sí, y mis reglas duran a lo mejor, pues, 6 días. Yo uso una aplicación para el móvil, yo uso una aplicación para móvil que me viene genial para estas cosas porque yo soy un poco despistada, y es esta que se llama mi calendario, no sé si se la estaréis viendo, pero bueno, os pondré aquí, si no, para que la veáis, mientras la estoy usando. Y, nada, ahí pone lo que estoy actualmente, que actualmente estoy de 6 semanas, lo que pasa que os voy a contar un poco las 4 primeras semanas. Y, nada, vais a calendario y ahí, pues, os sale como han sido, pues, las reglas, ¿no? Bueno, de, mi última regla fue el 12 de junio, me tenía que haber venido, pues, más o menos en ese, ¿veis aquí? Aquí os sale, más o menos son de 6, hay un mes que me duró 8, pero bueno, normalmente, y los ciclos, pues, suelen ser de 28, 27, 29, ahí más o menos. Soy normalmente regular, pero eso, que a lo mejor cambia un día, dos, como mucho. Para poneros eso en antecedentes, mi última regla fue el 12 de junio, me tenía que haber venido, pues, eso, en torno al 12 de julio, un poquito antes, 10 de julio, más o menos. La semana antes de que me tenía, me tenía que venir la regla, o sea, la semana antes del 10 de julio, es decir, 5, 6, 7, más o menos en esos días. Yo normalmente siempre me duele, pues, la parte baja de la barriga, los ovaries y todo eso, pues, típico de que te están anunciando de que viene la regla. Esos días me dolía, un poco más de lo normal, pero bueno, eso no me extrañó, porque hay veces, hay meses que me duele muchísimo, hay meses que no me duele mucho. Siempre me duele, pero hay intensidades. Entonces, no, no, no esperé nada. Nosotros en sí no estábamos usando nada, porque era como... De hace muchos meses acá, pues, decidimos que queríamos aumentar la familia, así que estábamos, pues, relajados, no obsesionándonos, no llevando las cosas de este día ovulo, este día fértil, este no, sino, bueno, a lo que Dios quiera. Y así que eso, que llevamos por lo menos desde diciembre, enero, más o menos, así. Como veis, tardamos, porque lo que os digo, no nos llevamos todo a rajatabla, pero sí es verdad que, pues, no pasaba nada. Entonces, este mes, pues, tampoco pensaba que iba a pasar nada, porque dije, bueno, un mes más, no sé, no estamos obsesionados en buscarlo. Ya cuando querramos 100%, pues, ya, pues, no sé, iríamos a médicos y esas cosas por si acaso no estuviera pasando bien todo. Lo que os digo, no me estaba obsesionando. Me dolía bastante, mucho, mucho, mucho. Me recuerdo un día en el trabajo que me estaba doliendo la barriga, pero horrores, y yo dije, ya está. O sea, la regla, este mes va a venir en abundancia. Además, se lo dije a Carlos, porque es que los dolores eran horribles. Y me acuerdo de eso, que un día en el trabajo es que no podía más. O sea, es que me estaba muriendo, de verdad. A eso se le sumó, pues, los dolores de espalda. No sé si tendrá que ver o no, pero yo sufro de asiática después del embarazo de Iker. Y en esos días también me dolía bastante. No sé si realmente la asiática o lo que os digo, la parte de atrás de los riñones o eso, no lo sé. Pero era horroroso, horroroso. Esos son los dolores así que me dieron antes de la falta. Y también me noté los pechos súper, súper, no hinchados, pero sí súper doloridos. Es que no me podía poner ni el sujetador de los dolores que tenía. No era más bien, no es dolor, dolor en sí, sino era como escozor, no. Como la sensación esta de que no me toque, no me roce nada porque te molesta, o sea, te molesta el roce, te molesta todo, pues era eso. Los notaba que, a ver, a mí lo que os digo, siempre repito que cuando me viene la regla normalmente me suelen dar esos dolores. De pechos, de barriga, de todo eso, ¿no? Pero esta vez era como, ¿sabes? Si normalmente me da así, pues esta vez era multiplicado por mil. O sea, era exagerado. Y lo que os digo, yo decía, pues será que este mes la regla va a ser una cosa impresionante. Pero eso, que le quites importancia por lo que os digo, porque como llevamos tiempo sin usar nada y no pasaba nada, pues no creía que este mes fuera a ser el indicado. Otra cosa que me notaba era la barriga hinchada, pero que también os digo lo mismo, que normalmente cuando me viene la regla me suele hinchar. Y eso, tanto los dolores como el hinchazón, pues es súper molesto. Y nada, pasaron los días y nada, el día 10 me tenía que venir la regla, no me vino. Dije, bueno, no pasa nada, los nervios, no sé, el estrés del trabajo, porque también me habían pasado algunas cosas como que, no sé, que tenía las hormonas revolucionadas. Y me pasaba casi todos los días llorando en el trabajo o cuando salía del trabajo, yo no sé. Carlos me decía, te van a llamar la llorona en el trabajo. Y es verdad, tenía toda la razón del mundo, porque si no lloraba delante de alguien, lloraba detrás. O sea, lloraba en... yo donde estaba trabajando no me veía nadie, así que lloraba ahí o lloraba en el baño o lloraba dentro de donde me meto. O bueno, X, era horrible, lloraba por todo, por todo, de verdad. Lloraba porque me decían que faltaba no sé qué, me lloraba por todo, por todo. Así que yo pensé que, bueno, no me viene la regla, no pasa nada, es un día de retraso, a lo mejor son los nervios, el estrés que tengo en el trabajo, por lo que os digo, porque estaba llorando todos los días, o lo que sea. Pasaron los días, pasaron los días, yo dejé pasar, como pues me tenía que venir, como el 10 más o menos, dejé pasar 4 días más o menos. Sí, el 14 que fue el domingo, fue cuando nos hicimos la prueba de embarazo, el test de embarazo, que os dejo el link al vídeo por aquí por si queréis verlo. Y nos hicimos el famoso clip, lo tengo aquí guardado, pero en verdad lo malo de esto es que se borra, con lo cual ya no se ve. Conozco personas que lo han abierto y entonces las tiras te ponen como el típico test normal de dos rayitas, una rayita y esas cosas. Estaba súper nerviosa. Por un lado a mí pensaba, no Laura, te va a venir la regla, ya está, porque no sé, no sé, yo decía que no, mi cuerpo decía que no, que no, que no, que no, que no, que me iba a venir la regla, lo único que me iba a venir abundante. Y por eso eran los dolores así como más extremos. Pero no pensé en eso. Pero por otro lado también pensaba, yo soy súper regular en las reglas, vale que sí, que hay veces que por los nervios o por X se me atrase un día, dos días, pero cuatro no. O sea, por otro lado era como sí, 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 no sé, es muy raro, pero no sé. Nos hicimos el test de embarazo y al final pues resultó que sí. Carlos ya de por sí sabía que sí, o sea, Carlos ya tenía súper claro de que iba a salir que sí. Sí, por lo que os digo, porque él decía, es que tienes muchos cambios de humor que sí, que normalmente los tienes cuando la regla, pero era exagerado. Los dolores de barriga exagerado, todo era exagerado, los llantos eran exagerados. Dice, no, 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 tú, si no estás embarazada te pasa algo porque estás muy, muy rara. Así que, así que nada, al final sí. Y nada, a partir de ahí los síntomas fueron los mismos, no cambió nada, seguía teniendo dolores de barriga exagerado, los pechos súper sensibles, el humor, la llantina, todo. Incluso, bueno, seguí trabajando, seguí en el trabajo, como si nada, evidentemente. En el área en donde estoy yo tenía que haberse lo dicho con anterioridad a mi jefe, porque es un área en el que supuestamente no puedo estar. Pero por nervios o por, por Dios mío, me va a matar, no, no se lo dije hasta días después y no sé, porque es que me daba muchísimos nervios de que me dijera, no sé, es que se enfadara o algo, no sé. Que nada, seguí trabajando y creo que fue lo peor que pude haber hecho en la vida porque lo pasé fatal. Si ya de por sí los días anteriores lo estaba pasando mal, por lo que os digo, por las llantinas, por los dolores y eso, esos días fueron mortales, pero mortales porque me dolía la espalda, pero es que, uff, estaba súper cansada. Si de hecho ya mi trabajo cansa, estaba pues el doble de cansada, no sé, no podía con mi alma, ni con mi vida, ni con nada. Digo, Dios mío, si esto va a ser así todo, el embarazo me puede dar algo. Así que al final decidí decírselo porque no podía más. De hecho fui al médico porque no podía más con mi espalda y me eché a llorar ahí en el médico, qué raro. Le dije, es que estoy súper estresada, súper agobiada, me duele la barriga, me duele la barriga, me duele la barriga, conté toda mi vida. Le dije, es que no puedo más. Entonces me dijo nada, que me relajara, que me daba unos días de reposo, unos días de baja y ya pues cuando me calmara pues volviera al trabajo. Después, o sea, en el próximo vídeo os contaré pues lo que pasó siguiente a eso, a la vuelta al médico después de los días que me dio de baja. El 16 fui a la ginecola por primera vez. No tenía esperanzas de que me diera una ecografía hermosa porque tenía eso, cuatro semanas, no se iba a ver nada. Pero sí que tenía ganas de ir y contarle, ¿no? Porque es mi ginecóloga, la veía, me llevo todo el trayecto con Iker y todo. Entonces como hacía tiempo que no iba a la revisión pues quería como para que mirara que todo fuera bien. No para nada más, sino para que todo fuera bien. ¿Qué pasa? Fui sola porque Carlos tenía que trabajar y fui sola. Me hicieron una ecografía y en la ecografía que ahora os enseñaré no se veía nada. No encontraban indicios de bebé. Por un lado ella me dijo, está tranquila porque puede ser normal por las semanas de embarazo que tiene. Pero por otro lado me dijo que hay personas, mujeres, que en la semana en la que estoy sí se ve. Con lo cual por protocolo o por seguridad me tuve que hacer una prueba que ellos llaman beta. Que para mí fue un simple análisis porque me pincharon, me sacaron sangre y ya. Pero ellos lo llaman así, un beta, una beta. Una prueba que es una prueba en la que si te salen los niveles altos, creo recordar. Quiere decir como que aunque esté de cuatro semanas se tenía que haber visto algo. Y si los niveles salen bajo pues quiere decir que estando de cuatro semanas es normal que no se vea. Me hice esa prueba, me hice el análisis y claro como tardan dos horas, hora y media en decirte los resultados. Me dijo, mira, mi ginecólogo me dijo, mira vete para casa para que no estés aquí sola pasando nervios con la incertidumbre. Vete para casa y yo te llamo según los resultados. A una mujer embarazada yo creo que las cosas que le digan es todo, sabes, como gran hermano se magnifica. Pues igual, se pone a nivel máximo. Yo sola en el coche pensando, ya está, está todo mal, esto fue el esfuerzo que hice en el trabajo, que le hice daño y no está. Y llegué a casa, o sea, le avisé a Carlos y Carlos me dijo, ¿quieres que vaya? No sé qué. A ver, él está trabajando y yo no quiero que, sabes, se vaya del trabajo así porque así por algo que a lo mejor no es tan importante. Le dije, no, yo voy para casa, tú cuando termines el trabajo vente y ya miramos. En ese momento no estaba ni para nada. O sea, lo único que quería era llegar a casa y recibir la llamada con un está todo bien. Fuimos a buscar a Iker y en el transcurso de ir a buscar a Iker me llama un número de teléfono y yo, esta es mi ginecóloga. Lo cogí y efectivamente era ella y me dijo, Laura, estate tranquila porque los niveles te salieron bajo y es normal que no se haya visto nada. Es correspondiente a que no se haya visto nada. Uff, en ese momento os juro que, o sea, fue el momento más feliz porque es que fue como todos los nervios y todas las cosas malas que estaban pasando por mi mente. Entonces, uff, se me, uff, no sé cómo explicaros, pero de verdad que fue como un alivio, un gracias señor, por favor, que esté todo bien. Que como veis no se ve nada, o sea, sí me dijo que sí se veía que estaba embarazada, que se veía como, yo no sé cómo lo miran ellos, pero que se veía que sí. Que había algo que me decía que estaba embarazada, una bolsa o yo no sé. Pero que no había nada todavía, que no era como feto, no hay nada que es una sombra ni nada que se pudiera ver que dijera, es esto, no. Nada, ahora os voy a comentar pues dos cosillas. Una es el suplemento que estoy tomando en la seguridad social cuando vas al médico, que por cierto, cuando te enteras vas al médico y él te deriva la matrona. Y te mandan a hacer como un análisis del primer trimestre. Pues el médico, o sea, la matrona, te receta, yo sé, Ford, creo que se llama, porque es el que cubre la seguridad social. No es el más completo, os dejo una tabla por aquí, que de hecho la puse también en el vídeo cuando me quedé embarazada de Ike, en el que les pone pues las pastillas que hay así relacionadas con embarazo y las más completas, menos completas, así. A ver, que esto es a gusto del consumidor, porque también es decir que las de Joseph, las cubre la seguridad social y el resto no. Con lo cual el resto ya se te va remontando en 15, 20 euros. Yo me compré las, de hecho me las compró Carlos, las Gestagin, porque son las que utilicé en el embarazo de Iker, me fueron bien. Las pastillas, la verdad que yo que soy malísima para tomar pastillas es lo peor, porque son así, son enormes, son enormes, encima tienen un sabor súper raro, porque yo claro, lo que tardo en tragarlas pues voy notando el sabor, o sea, asqueroso. Y eso, y a mí que me cuesta tragar las pastillas es como, la hora de las pastillas es lo peor. Y otra cosa que os quería enseñar, que también lo dije en un blog, pero al final no lo terminé por enseñar ni nada, es que iba a hacer unas plantillas típicas de estas que ves en Instagram, para sacarte así como las fotos molonas de tu barriguita. Y las hice yo así, a lo laido, las imprimí y ya está. Por si, las voy a enseñar, son estas aquí, tengo que terminar de cortarlas todas, pero como veis es como de la semana. Yo las hice de dos en dos, de dos semanas en dos semanas, tenemos aquí por ejemplo la 8 y la 10, porque no sé, no me iba a sacar fotos de todas las semanas por ahora, eso es lo que pienso, no sé, a lo mejor cambié de opinión y sigo haciendo, pero bueno, por ahora solo las hice de dos en dos. A partir de las semanas 6, porque lo que os digo, ahora mismo no tengo así como nada, y también es porque a partir como de las 6 es como que ya eres más consciente de que si hay algo, y es actualmente hoy que hice 6, así que hoy me sacaré la foto con la cosita de las 6. Así que nada familia, que espero que os haya gustado el vídeo, que así es así, darle muchos deditos arriba, que os mando dulces besos y que nos vemos en el próximo vlog. ¡Adiós!